¿Cómo se dice? ¿Cómo puede? Porque no sé hablar de esto, ¿no? Cuando jugábamos derby con Alianza, ¿sabe cómo íbamos a estadio? La combi grande que tiene policía de azul, azul, venía a hotel, íbamos con policía, jugadores dentro. Porque tiraban así, así tiraban. Siempre, una semana antes, una semana antes, no podía andar por línea. Increíble. ¡Gracias por ver el video!